La primera vez que yo escuché una canción mía en el radio Algo tan emocionante que tú dijiste wow, llegué Pero la misma vez llegando tú dices oh oh, ahora tengo que mantener La primera vez en un escenario viene siendo en la 79 calle y no fue 7 avenida Que era una discoteca de go go, estaban haciendo una competencia de talento ahí Imagínate un cubanito blanquito, ojos claros en el barrio de los negros Pero gané Mi primer contrato discográfico era con Uncle Luke, Luther Campbell y The Lab Crew Era por $1,500 dólares por un año Y invertí $1,200 dólares en un carrito para mi mamá Solo quedé con $300 dólares Imagínate Mi primer beso tenía como 5 o 6 años por ahí Y vivía en un apartamento que se llamaba Apartamentos que se llamaban Airport Tower En las 2 o 7 y la 49 avenida y ella se llamaba Jessica Jessica, muchas gracias y otro besito para ti Andar Mip 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 Mip